bienvenidos a este nuevo short donde hablaré acerca de la bioconstrucción y mostraré cómo cobra vida con este techo de tejas de bambú, vamos a ver cómo se hace un proceso fascinante de tejas, tejas de bambú, desde la cuidosa selección del bambú hasta el meticuloso proceso de instalación, te llevaré en un viaje paso a paso a través del arte de crear un techo resistente, sostenible y hermoso, muchas gracias amigos, no se olviden de seguir este canal de bambú y prender la campanita y esperar nuevo contenido vanguardista acerca del mundo de la bioconstrucción con bambú, donde exploraré cómo este material versátil nos transforma las vidas, gracias. ¡Gracias!